Les cuento que tenemos 18 personas en categoría musical y 16 personas en categoría documental que pasan oficialmente a la tercera fase del concurso ClipFest 2020, para un total de 34 personas que están oficialmente ya en esta parte del concurso. Por distintos motivos, algunos aspirantes quedaron descalificados. Lastimosamente hubo seis personas que quedaron descalificadas por diferentes motivos por parte del comité y de los jurados. La competencia está muy dura, las propuestas están muy interesantes y definitivamente ganarán aquellos que se destaquen por su contenido diferenciador y la calidad de sus videos. Recordemos que esta competencia busca mostrar las fortalezas de la familia en medio de la cuarentena. Sus formas de resistencia, integración y solidaridad sin salir de casa y creatividades familiares en medio del periodo de aislamiento preventivo, con amor, creatividad, imaginación, con mensaje de paz y reconciliación con la naturaleza, el medio ambiente, las raíces y tradiciones culturales de nuestra isla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!